Dándoles que hoy inicia en Estados Unidos la conferencia sobre prosperidad y seguridad en la región centroamericana. La delegación salvadoreña no será encabezada por el presidente de la república debido a complicaciones en su salud. Por medio de un comunicado de prensa se informó que el presidente de la república, Salvador Sánchez Serén, no asistirá a la conferencia sobre prosperidad y seguridad de Centroamérica a realizarse hoy en Miami por presentar un cuadro gripal severo. En el encuentro los mandatarios del Triángulo Norte se reunirán con el vicepresidente de Estados Unidos. La delegación salvadoreña será encabezada por el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, y el canciller Hugo Martínez. Han sido confirmados para asistir los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y el de Honduras, Juan Orlando Hernández. La visita que concluirá el viernes también espera contar con encuentros con el secretario de Estado, de Tesoro y de Seguridad Nacional. Aunque los temas principales son la seguridad y la captación de fondos para potenciar el desarrollo económico, se mantenía la esperanza de que en la discusión se incluyera la prórroga del TPS.